Dicen, dicen que se viene el agua, dicen que después de tanto tiempo se viene el agua. Bueno, sí, también sería importante si nosotros notamos que tenemos algún problemita de filtración, algo de eso, solucionarlo antes que venga la lluvia. Como siempre digo, como lo decía la pileta y como lo digo siempre cuando hay que pintar, siempre lo fundamental es pintar sobre superficies firmes, secas, que no esté descascarado, lo que está descalculado se levanta, pero bueno, siempre tener ese tipo de consideraciones al momento de pintar para que la pintura tiene buena adherencia. Bueno, y también lo que es impermeabilizaciones, también por ahí lleva unos pequeños cuidados digamos que hay que tener en cuenta, pero sí, se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Si tenemos un techo de chapa que ya está medio viejito y por ahí se empieza a picar la chapa, pero todavía no lo podemos cambiar debido a los costos de los mismos. ¿Hay alguna pintura o algo que funcione como es la membrana líquida o algún producto de esos que nos pueda hacer tirar ese techo un par de temporadas más? Sí, sí, perfectamente. Lo que siempre se recomienda para lo que es óxido, obviamente siempre tratar del óxido, tratar de sacarlo lo más que se pueda. No quiere decir que porque uno le va a dar un convertidor de óxido, le damos una manito sobre el óxido y mágicamente el óxido no existe más, no. El convertidor de óxido lo que hace es detener el óxido, pero sí, hay que pegar una buena lijada, una buena cepillada o lo que sea, como para tratar primero de sacar toda la cantidad de óxido, lo más que se pueda. Y después sí, le damos una manito de convertidor de óxido, dos manitos si se puede mejor y después lo tratamos con una pintura, una membrana líquida o algo, o algún impermeabilizante para techo. Lo que es para techo yo recomiendo también que se le aplique algún producto elástico, sobre todo los techos de chapa que por ahí trabajan mucho y no usan algún esmalte sintético porque el problema que tienen los esmaltes sintéticos que van secando, con el tiempo van secando, se van poniendo cada vez más rígidos y cuando el techo empieza a trabajar, pues ahí se empiezan a quebrar. Bueno, si le damos alguna pintura elastomérica, ese problema no lo vamos a tener. Mirá, Luigi, por último, aberturas, otro tema también, aquellos que conservan o tienen aberturas de madera, también hay que resguardarlas antes de la lluvia. ¿Vienen algunos productos diferentes, nuevos, que se puedan recomendar? Sí, también para lo que es madera también tenés diferentes alternativas. Todo depende de la terminación que cada uno quiera darle o de la superficie que tenga que pintar. No es lo mismo pintar una madera virgen que pintar una madera que ya tiene algún producto aplicado. Si una madera virgen lo que anda muy bien son los impregnantes para madera, que son productos que se impregnan en la madera, pero a la vez dejan que la madera respire su propia humedad. Entonces no forman la película o el plastificado que forma un barniz o una laca. En caso de que la madera esté pintada, bueno, ahí sí, tenemos que irnos a algún barniz o alguna laca, algún otro tipo de producto. Pero sí, sí, perfectamente se pueden restaurar. Hay que ver también el tipo de los colores, si hay que lograr algún color determinado, si se quiere algo transparente, algo con brillo, algo sin brillo. Bueno, eso ya depende del gusto de cada uno. Bueno, recordarle a aquellos que deseen pasar por a todo color los horarios de atención y, bueno, cuáles son las formas de pago que manejan. Sí, bueno, mira, los horarios de atención, en este momento estamos trabajando de 8 a 12 y de 13 a 19. Estamos trabajando con todas las tarjetas, bueno, locales, internacionales, débito. Inclusive tenemos el sistema Viumi para las personas que tienen la tarjeta del banco macro, que, bueno, todos los días tienen tres pagos sin intereses y van alargando promociones durante el mes de seis pagos sin intereses. Así que, bueno, eso está muy bueno para aprovecharlo. Gracias. 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 Gracias.